Tras un llamado de vecinos de la avenida General Córdoba, agentes de Serenazgo de Chilca acudieron hasta dicho lugar en auxilio de un varón quien se hallaba atendido en la vía pública. En el lugar, un sujeto de aproximadamente 60 años de edad, identificado como Alfonso Coris, se hallaba acostado en la vereda debido a los signos de estado de ebriedad. Asimismo, producto de su estado, tuvo una caída haciéndose daño en la nariz. Ante ello, los agentes de Serenazgo de Chilca lo auxiliaron al sexagenario y le limpiaron sus heridas para luego trasladarlo a su predio en la cuadra 2 del pasaje San Pedro, quedando a cargo de su hijo quien le agradeció el apoyo brindado.